El humo comienza a salir de un pequeño fogón y al mismo tiempo un olor exquisito. Allí está Freddy, quien con 81 años prepara la masa. Mi mamá hacía mucho pan, pero estaba yo pequeña, después ella falleció, pero a mí me gusta estar haciendo. Ya yo aprendí. ¿Solita? Solita, casi solita, con ayuda de Dios nada más. Usa tizones para no tener que usar un horno, entonces. Qué buen día, se la juega. Como dicen, mañosa. Su nombre es totalmente diferente a lo acostumbrado. Pero Freddy se distingue, ella es luchadora, no se arruga ante la adversidad y las enfermedades. Es que dije a mi mamá que mi papá andaba tomado y se me olvidó el nombre. Y el nombre mío era Freddy, Fredín de Rafael a Catalina. Era un expediente. Pero entonces, al fin de todo se acordó que era Freddy. ¿Usted se siente orgullosa de ser una mujer tan luchadora? Sí, claro que sí, me siento contenta, que Dios me ha dado la vida, porque es el don de la vida, es el que le da la vida a uno. Me siento contenta que todavía puedo desempeñar lo que a mí me gusta hacer. Diecinueve hijos no son fáciles de tener y mucho menos de alimentar. Pero Freddy lo hizo sola después de que su esposo muriera hace 60 años. Pero ¿cómo lo hizo? La respuesta está en su horno. Yo digo que hay que luchar, hay que seguir, porque yo amanezco a veces con dolor y no crea que no. Pero yo digo, en el nombre de Jesús se me va toda dolencia y sigo adelante. No le pongo mente a lo que yo tengo, porque yo tuve dos años en el hospital. Me dio tuberculosis. Perdió un pulmón, no tengo un pulmón. Y gracias a Dios, Dios hizo un milagro en mí. Doña Freddy se siente orgullosa de su descendencia. Veintidós nietos, como también lo hace del pan, que vende en el cruce de la Rambla en Río Frío. Invierto, comprar el material, volver a hacer, y cosas que uno ocupa para la casa. ¿Le gusta vender pan? A mí me encanta vender. Yo me divierto. No tanto del dinero, sino el que me divierto mucho haciendo pancito. Ya yo tengo la fe que hasta donde Dios me lo permita. Porque ya yo sigo así, sigo haciendo pancito. ¿No se jubila entonces? No, me chanto. Tamal de elote, maicena, budín, empanadas y muchas cosas más. Son parte de las delicias de esta abuela panadera. Una mujer ejemplar que nos enseña a no rendirnos pese a la adversidad.